Vamos a buscarte por la madrugada Sentir como me abrazas Y como dices que me llamas No quiero que te vayas ni un segundo Porque sin ti me hundo Puedo escuchar tu voz que me habla Fuerte como trueno Y al diente como el fuego Capaz de echar el miedo Con solo decir el yo soy Yo soy, yo soy, yo soy El que te libra de cara en tentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga toda maldición Me quitó la venda, hizo que la venda Puede hacer que convierta mi tristeza en canción Y mis enemigos caer a mi diestra Y por su gracia nadie mi alma nunca tocó Es por su gracia que yo estoy bendecido Un tipo caro con flow y decidido Cualquier gigante que se enfrente conmigo Va a tener que pelear pero con mi amigo Tranquilo que yo soy me sustenta Agua del río que salta vida eterna Solo no existe nadie que pueda impedir Que yo te busque hasta encontrar Eso que dice el manifiesto en mi Tengo tantas ganas de correr pero Ando tan seguro que si caigo no voy a morir Hoy te tengo que buscar Y es que encontrarte no voy a dormir Es que nada puede igualar El sentimiento que tengo por ti Yo te prometo no deja que nada tome mi atención Sino tú Y aún me cambias de los modelos Su plan es y esa actitud Y yo te tengo que buscar Y es que encontrarte no voy a dormir Para que el Señor no sale Tenemos que dejar que Porque el Señor es un caballero Él toca Si usted habla él entra Y lo sana El Señor sana mis heridas Pero como las sana Si abra mi corazón a Él Si le permito que Él entre Si yo le digo Cristo Entra a mi corazón Entra a mi corazón Diga Cristo Cristo Lo que he necesitado siempre es Cristo